Un día se mete en un lío uno y el día siguiente se mete en un lío otro. Un día se pierde uno y al día siguiente se pierde otro. No sé cómo lo puedo soportar. ¡Hombre! ¿Qué te ha pasado? Madre mía, te han salido un montón de canas. Si te pasas todo el día metido en la cafetería, deberías salir a dar una vuelta o a buscar trabajo. De vez en cuando hay que arrimar el hombro. Déjame en paz. Vaya. Es por ti, hombre. Es un consejo. Bueno, pues ya he llegado a la oficina. Comienza una dura jornada. Sírveme esa cervecita gratis. Buenos días a ti también. No, de buenos días nada, amigo. Mientras no me pongas una cerveza, date prisa. ¿A mí toda esa gente? Fecri. ¿Qué? Que el chollo de la cervecita gratis se te acaba hoy mismo. Que no se te olvide. De ahora en adelante bebes y pagas. Tufán. Vale, pero no te preocupes. Ya me ocupo yo de eso. Escuchad. ¿Veis lo que hizo, Tufán? Vale, vale, vale. No grites. Esta mañana vi a Samet, el Mukhtar. Me preguntó por ti. No me engañas, chaval. Te lo juro. Me lo he encontrado al venir. ¿De verdad? ¿De ahí qué me querrá decir? No lo sé. Me ha dicho que era por algo oficial. Toma, ponme otra. No tienes fondo. ¿No te ha dicho nada más? No. Oye, escucha. ¿Puede que sea por un tema de dinero? Yo dudo mucho. ¿Qué tiene esto que ver con dinero? No creo que sea por eso. Oye, qué calor hacia aquí. Ponme algo fresco y ahora vuelvo. Voy a ver qué quieres, Samet. Claro que sí. Deja ya de paguear, chaval. Vamos, tira esta. Vaya gente. Mira esto. Te he guardado el último huevo. Huevo. Sí, un huevo. Ahora que estamos solos, te voy a mimar un poquito. Pero no se lo cuentes a nadie, ¿vale? Cometelo. Hola, Tulay. Pasa. Ay. Ay, hola. Esmo. ¿Qué te pasa? Vaya cara traes. No sé, no me encuentro bien desde ayer. Tengo muchas náusas. Si estás mala, no te acerques, que le contagies. Tienes razón. Ay, huevo. Sigue comiendo. Tulay. 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 Tulay, voy a entrar. Tulay, ¿has vomitado? Sí. Me encuentro fatal desde ayer. Estás demasiado pálida. Vamos, que te acompaño al médico. ¿Al médico? ¿Qué va a hacer el médico? Me dirá que tome cualquier tontería y que repose y devuelta a casa. Ay, me encuentro fatal desde anoche. Y tengo muchas náuseas, sobre todo con los olores. Tulay. ¿Estás embarazada? ¿Podría ser eso? Pues claro que sí. A mi madre le pasó eso con el embarazo de Ismet. ¿Te sientes débil también? Sí. ¿Y tienes sueño? ¿Exacto? Ay, Tulay. Vamos a por una prueba de embarazo. Madre mía. Pero no quiero tener que comprárselo a Itenel de la farmacia. Seguro que se lo cuenta a todo el mundo. Vamos a otra farmacia. ¿Qué tontería es esa? Si ahora estás casada. Ay, sí, es verdad. No me acostumbro. Como la boda fue falsa. Se lo contaré a tu fan en cuanto llegue y a ver qué dice. ¿Crees que puedo estar? Claro, ¿por qué no? Ay. Y la casa que le has comprado a Filiz, ¿no me la ibas a enseñar? Lo sabía, eres un mentiroso. Es aquí. ¿Aquí? Sí, aquí. Es esa. ¿Esa casa? Pero si es Denumán que se murió la semana pasada. Así es. Vamos. Ala, es más grande que nuestra casa. ¿Y mi hermana no sabe nada? No, no sabe nada. Obviamente hay que hacerle una reforma. Pero quiero darle la sorpresa. Vaya, qué bonito. Si hiciéramos un túnel subterráneo entre las dos casas, podríamos pasarnos el día yendo y viniendo. Dudo mucho que eso sea posible, Kiraz. Oye. ¿Se lo vas a contar a Filiz? Todavía no lo he decidido. Antes, dime por qué nos contaste que tus padres estaban muertos. ¿Por qué no nos dijiste que tenías una casa tan guay? ¿Por qué no nos dijiste tu nombre real? ¿Eh? Puede que si me lo cuentas todo, no le diga nada a mi hermana. Kiraz. Todavía no puedo contártelo. Y tampoco puedo contárselo a Filiz. Pero lo haré en cuanto pueda. ¿Puedes guardarme el secreto hasta ese momento? ¿Qué pasa, Samir? Me han dicho que me estás buscando. Bienvenido, Fikri. Gracias, pero dime por qué querías que viniera. No sé por qué, pero me pongo enfermo en cuanto pongo un pie en un edificio oficial. No puedo respirar y me siento muy raro. Esta es la oficina del Muhtar, Fikri. Ni que vinieras a pagar. No hay ninguna diferencia. Es todo lo mismo, lo tenéis todo lleno de cuadros y diplomas. Bueno, ¿para qué me has hecho venir? Fikri, hay problemas con tu ayuda de desempleo. ¿Eso qué significa? ¿Qué problema hay con mi pensión? Que ya tienes otra por discapacidad. Sí. Y no puedes cobrar dos. ¿En serio? Pensaba que eso ya lo habíamos solucionado. Así era, metiendo a su clan, tu mujer. Lo aceptaron y todo iba bien hasta que... ¿Qué, qué, qué pasa? Se ha aprobado una nueva ley mediante la cual es obligatorio renovar la ayuda cada dos años. ¿Y? El ministerio nos exige un nuevo documento firmado por ti y por tu mujer, claro. Sí. Y por eso tanto revuelo. Dame esos papeles que yo los firmo. Solo con tu firma no vale. Ella es titular de la pensión. Su clan tiene que venir a firmar otra vez. No la nombres ni la menciones. No le he visto la cara desde hace más de dos años. Y espero no volver a vérsela jamás. Nunca más en la vida. Mira, no digas su nombre. Ni siquiera sé dónde está. ¿Cómo quieres que la traiga aquí si no tengo ni idea de dónde vive? Vete tú a saber dónde se ha metido esa mujer. Su clan está en Estambul. Mi mujer la ha visto. Su clan está en Estambul. Tío, ¿qué vamos a hacer? ¿Buscamos trabajo? ¿Qué dices? No sé. O podríamos buscar coches más baratos para venderlos más fácilmente. Así podríamos seguir trabajando. ¿Tú eres tonto o qué? Acaban de hacer una redada en el taller. Primero me delata, luego me saca de allí. Y ahora se burla de nosotros con ese vídeo y me dices que busque trabajo como si no tuviera problemas. ¿Y qué hacemos? Le voy a demostrar que de mí no se burla nadie. Se acabó. No tuvo quejas mientras le hacíamos ganar dinero fácil. ¿A dónde vas, tío? Espera aquí. No te marches. Vuelvo enseguida. ¿Se puede saber qué haces aquí? ¿A qué has venido? Me dijiste que te contase toda la verdad y a eso he venido. Entra. Pasa. Zikri. Zikri. Zikrán. Zikrán, sí, Zikrán. Tiene que venir a firmar o no podré renovar tu ayuda. No me metas en ese jaleo, Samir. Dame esos papeles y ya los firmo yo. No pasa nada. No se puede. No puedo falsificar documentos. Es demasiado. Busca a Zikrán. Pídele que firme y cobrarás. Sin su firma no hay pensión. Cierro aquí. ¿Y bien? ¿Qué me dices? ¿Quién? Vale, pero ¿dónde dormiré yo? ¿Perdona? ¿Qué? ¿Dónde dormiré cuando me quede en vuestra casa? Entonces, ¿no se lo vas a contar? Eh, de momento guardaré el secreto. ¡Genial! Vale. Pero no te vas a ir de rositas como si nada. Puedo que te pida un par de cosas. Vale. Eh... Sí, una caja grande de bombones para mis amigas y para mí. Ah. Vale. Eh... Perdona. Caja de bombones. Me parece bien. ¿Qué tipo de bombones quieres? Eh... Con frutos secos. Sí, con frutos secos. Con frutos secos. Bien. A mí también me gustan. ¿Algo más? Quiero... Quiero... Ah. Quiero una caja de pinturas que venden en la papelería que está al lado de mi colegio. Eso. Vale. Bombones y caja de pinturas. ¿Algo más? Te lo diré si se me ocurre algo más. ¿Vale, Sabas? Te voy a pedir algo a cambio. Yo a ti también. No me llames Sabas. Eso no te lo puedo prometer. Apóyate. ¿Estás mejor? Un poco. ¿Quieres tumbarte, Mequito? No. ¿Quieres tomarte un té? Phyllis, deja de exagerar. Estoy contenta. Y Smith, qué suerte. Vas a tener un primito. Oye, no digas esas cosas que me emociono. No. ¿Dónde estabais? Dando una vuelta. Solo hemos ido a pasear y a contarnos penas, ¿verdad, Kiras? Ajá, lo siento. Lo siento mucho, hermana. Anda, luego hablamos. Hoy no has ido al colegio. Pasa. No te enfades con ella. Estaba triste, sé menos dura. ¿Y quién será menos duro conmigo? Eso puedo hacerlo yo. No quiero irme, pero tengo prisa. ¿Acabas de llegar? Pero tengo que trabajar. Aún es temprano, ¿no? ¿Qué va? Bueno, sí, pero hay un par de problemas y como es mi primer día, no sé, prefiero ir antes. Vale. Bueno. Me gustaría darte un beso. No. ¿Por qué? Porque estamos en plena calle. Eso es. Muy bien. Pues te prometo que más tarde volveré a por ese beso. Vale. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. ¿Estás de broma o qué? ¿Por qué, puñetas, no me dijiste nada estando allí? Te pedí que me dieras un nombre, ¿verdad? No lo hiciste. Después tu abogado te sacó de allí. No hablaste en ningún momento y ahora vienes diciendo que me das un nombre con la condición de que vaya por ti. ¿Crees que soy idiota? Tengo superiores, ¿qué les voy a decir? Sé que el nombre que me vas a dar es el de Varys. ¿Lo sabes? ¿Y ahora qué quieres que haga? Busca pruebas. ¿Entendido? Tráeme pruebas fehacientes contra Varys. Entonces podría arrestarlo y te dejaré en paz. Su crán está en Estambul. Su crán está en Estambul. Su crán está en Estambul. ¿Qué pasa, Fikri? ¿Te ha comido la lengua el gato? El otro día no parabas. Su crán está en Estambul. ¿Qué farfullas, Fikri? ¿Qué murmuras ahora? Su crán está en Estambul. ¡Su crán está en Estambul! Bueno, avísame si empeoras, ¿vale? Vale, te llamo luego. De acuerdo. Filiz, no seas demasiado dura con Kiraz. No sé qué hacer. De momento no ha funcionado nada de lo que he hecho. ¿Déjala en paz un rato? Sí, para perderla del todo, ¿no? Bueno, pues nada, hazlo a tu manera. Adiós. Hasta luego. Nos vemos. Avisa si te pasa algo. Vale. Lo sé. Estás muy enfadada. Kiraz, no estoy enfadada. Me he preocupado al ver que no estabas. Sí, soy humana y no solo me enfado. También me preocupo. Lo siento. ¿Me puedes decir por qué estás tan rara últimamente? No puedo. Kiraz, por favor, dime qué hago. Ponte en mi lugar. ¿Qué puedo hacer? Sé que tú te preocupas mucho por todos. Y que piensas en todos sin que nadie piense en ti. Pero yo solo quiero ayudarte. Si quieres ayudarme, no vuelvas a desaparecer sin decir nada, ¿vale? Hermana, ¿estás enamorada de Varys? ¿Qué pregunta es esa? No deberías meterte en los asuntos de los mayores. ¿Te casarás con él? ¿Te irás de esta casa? Kiraz. Yo no soy mamá. No me iré a ningún sitio. Estoy aquí. ¿Vale? Vamos. Hoy no has hecho la cama. Házla. Oye, jugador de baloncesto, ¿qué deportivas quieres que te compre? No lo sé. Te voy a comprar las mejores. Gico, voy a ir a comprárselas. Luego nos vemos. Vale, hasta luego. ¿Te pasa algo? No, estoy bien. ¿Seguro? Si te digo que estoy bien, es que estoy bien. Adiós, llego tarde. Sí, claro. Gico, espérame ahí. ¿Qué te pasa? Te conozco de sobra, ¿te pasa algo? Nada. Ya te lo he dicho. ¿Has hablado con Esra? Se lo he escrito. ¿Cómo? Le he escrito una carta. ¿Has dejado una prueba escrita? Idiota. ¿Y si a Sim la ve? Me da lo mismo. Yo no le tengo miedo. ¿Me va a hacer algo a Sim? Claro, no te puede hacer nada. ¿A qué te va a hacer? Pero tú has pensado en lo que le hará a Esra si encuentra la carta. Sí, no me mires así. Tengo que irme. Sí, vete. A ver si encuentras la carta donde la dejaste. Idiota. ¡Rajmet! ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú qué tal? Tenemos un nuevo encargo. ¿De qué? Otro examen. Muste, no pienso hacer más exámenes. Por poco me pillan. No es un examen en el instituto. Es en la universidad. Pero tú te has vuelto loca. Es para un alumno de primer curso, Rajmet. Eso para ti no es nada. Te van a falsificar un carnet de estudiante. Que no, que no quiero hacerlo. Ya tengo pasta suficiente para comprarle las deportivas a Fikret. Hasta luego. Vamos. Baloncestista. Hola, ¿qué tal? Responde, mujer. ¿Qué pone aquí? ¿Es Radí algo? Ya lo estás viendo, Asim. No sé por qué me lo preguntas. Jimet, ven aquí. Ven aquí, anda. 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 ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es? Es una factura. ¿Qué leíste? Ya lo sé, chaval. ¿Y de qué es? ¿Es que se te ha ocurrido pedir algo sin consultármelo antes? ¿No pinto nada aquí o qué? No lo metas en esto. Él no tiene nada que ver. Jimet, anda, ve a cambiarte, ve. Vale. Te he dicho mil veces que no vuelvas a comprarle nada a ese hombre. ¿Lo ves? Nos ha vuelto a engañar. Pues entonces ocúpate tú, Asim. Yo no sé hacerlo mejor. Lo de esta mujer es increíble. Y encima, tengo que llevarle el abrigo al tinte. ¿A dónde va? Me marcho, ¿por? Si hay que hacer algo, puedo ocuparme yo mismo. No, me ocupo yo. Vigila la tienda. Asim, por favor, diles que tengan cuidado con el abrigo. Es muy antiguo. Digo yo que en la tintorería sabrán hacer su trabajo mejor que tú. Y da gracias de que lo llevo yo. Asim, seguro que está muy ocupado. Yo puedo llevar el abrigo a la tintorería. Ya te he dicho que no. Lo que quieres es escaquearte un poco con la excusa de llevar el abrigo. Me marcho. ¿Estás bien, Hidmet? No tienes buena cara. ¿Por qué no vas a descansar? Estoy muy bien. ¿Seguro? Sí, seguro. Bien, yo también tengo que salir. Te quedas tú vigilando la tienda, ¿vale? Claro, tranquila. Vale. Nos vemos luego. Llámame si pasa algo. Ajá. Hidmet eres idiota. Un auténtico idiota. ¿Una carta de amor? ¿Te crees que vives en... ...una película romántica? Soy un desgraciado. Si Asim la lee, esa mujer está muerta. Cicri. ¿Cuántas cervezas llevas? No lo sé. Yo sí lo sé, pero te lo pregunto a ti. Es la octava. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no has jugado hoy? No tengo ganas. ¿Por qué? ¿Estás enfermo? Estoy enfermo. ¿Qué dices? ¿Qué te ocurre? Sucran está en Estambul. Sucran está en Estambul. Vaya. ¿Y los niños lo saben? No. Y yo acabo de enterarme. Maldita mujer, maldita mujer. Ojalá se muera. No digas eso. ¿Y ahora qué? Tengo que irme. Espera. Te pongo otra cerveza para animarte. Invita a la casa. Gracias. Que sean dos, entonces. Vale. Gracias, Rahmet. Me has comprado cosas guays. Dale las gracias, Phyllis. Rahmet. ¿Eh? Tengo otro problema. Phyllis no se puede enterar. ¿Qué te pasa? El entrenador nos ha dicho a todos que iremos de acampada en febrero. Eso es genial. Sí, pero... Si quiero ir a la acampada, tengo que apuntarme ya y pagar la excursión. ¿Tienes que pagarlo tú? Pues claro. El colegio no paga la excursión de todos. Vale, yo me ocupo. A Phyllis, Nimo. Vaya. Toma, coge esto. Tu hermano tiene que hacer... Que hacer algo importante, lo pido. Cóllate. ¿Qué tal, Fico? Muy bien, Musde. No se te ve el pelo, Rahmet. ¿Por qué no te compras un móvil? Haz el favor. Claro. No se me había ocurrido, Musde. ¿Qué hay de lo del examen de la universidad? Ya te dije que no lo voy a hacer. Te pagará muy bien, 500 liras. Menos mi comisión, claro. ¿500? Sí. Vale. Lo hago. Pero no me digas que el examen es mañana. Lo puedes hacer con los ojos cerrados. Dí que sí y ya está. Está bien. Pero no confíes demasiado. Tráeme los apuntes de ese tío para estudiar. Toma. ¿Tan segura estabas de que me ibas a convencer? ¿Qué? Nos vemos luego. Universidad. ¡Ajmet! ¡Ajmet! Para, por favor, no cierres ¿Qué te pasa, Hikmet? No me des estos sustos Oye, ¿podrías darme el abrigo que ha traído antes a Sim? No, está en la lavadora Lo sacaré mañana por la mañana Vale ¿Y llevaba algo dentro de los bolsillos? No, nada Venga ya ¿Seguro? Sí, claro, siempre lo compruebo dos veces para no tener problemas La gente olvida cosas y hay que asegurarse Vale, gracias, Hikmet Lo que te digo, podrás recogerlo mañana por la mañana Sí, sí, vale, buenas noches Buenas noches Así me ha encontrado la carta Ahora le hará daño a Esma ¡Oh, Hikmet! ¿Tulay? ¿Qué tal, cariño? Hola ¿Cómo estás? Estoy igual Todavía tengo náuseas No he podido ni cocinarte nada Lo siento mucho Olvídate de eso, cariño Vámonos al hospital Necesitas que te vea un médico ¿Estás enferma? Bueno Tampoco es para tanto Vamos, arréglate Espera Mejor esperamos a mañana por la mañana ¿Por qué no ahora? Pues porque el médico al que tenemos que ir no está en este momento en el hospital ¿A qué médico te refieres? A ver Tufán Phyllis me ha dicho hoy que ¿Qué? Resulta que Cuando su madre estaba embarazada de Esmael También tenía este tipo de náuseas Y vomitaba ¿Y? ¿Y cómo que y? ¡Nada! ¿Qué estás intentando decirme? Yo no intento decirte nada, Tufán No te digo nada Déjalo Madre mía No puede ser ¿Qué? Tulay No me digas ¿En serio? ¡Ven aquí! No me lo creo ¿Por qué no me lo has dicho antes? Casi me matas del susto Hay que esperar a ver qué dice el médico mañana Todavía no lo sé Te voy a decir una cosa Últimamente estás aún más guapa Seguro que es un niño Sí, venga ya ¿En serio? Vale, mañana a primera hora iremos a ver al médico Sí, a primera hora Bueno, ¿estáis todos listos? Claro Vale Ven ¿Qué pasa? Siéntate Vale Si estáis todos listos Os presento el último fichaje del equipo de baloncesto Fikret Elibol ¡Bravo! ¿Y una pelota nueva? Sí, de oferta Sí, pero en casa no se juega, ¿vale, cariño? Levántate y que te veamos bien ¡Anda! Madre mía, menudo fichaje estás hecho Pero sigo sin entender cómo puede jugar al baloncesto siendo tan retaco No lo tengo tan claro Él listo, no te estés metiendo con él No me he metido con él Liz, mañana tengo partido ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mañana ya juegas? Sí Y nos lo dices ahora Me acabo de acordar ¿Por qué siempre nos lo cuentas todo en el último momento? Vendréis, ¿verdad? Pues claro que sí No nos lo perderemos, ¿verdad, Rahmet? No puedo Mañana tengo examen ¿Un examen de qué? ¿Un sábado? Me he dicho examen No, quería decir Una clase Para un chaval que me ha pagado por adelantado Y él tiene que trabajar Vale, pues Kiraz, Ismet y yo iremos a apoyarte ¿Verdad, Isma? Apoyarte Claro Ojalá vinieses todos No te preocupes Iremos al próximo partido Habrá más Llamaré también a Varys, cariño Él también irá a animarte ¿Qué? ¿No puede ir a animarle? ¿He dicho algo? No he abierto la boca Papá ¡Quítate los zapatos! Esta vez sí te voy a vender Esta vez sí que me voy a atrever Ya verás Voy a vender el anillo De esa puñetera mujer Papá ¿Ya te has metido en otro lío? Papá ¡Contesta cuando te hablo! Feliz Déjalo en paz ahora que no nos molesta Bueno Quítate esa ropa para no mancharla Que es nueva Quieras ve a ponerte el pijama Vente, Isma Vamos ¿Qué te pasa? Déjame en paz, Rahmet Estoy muerto ¿Asim te ha hecho algo? No Todavía no Pero me lo hará ¿Ha visto la carta, verdad? Creo que sí ¡Idiota! Mira que te lo he dicho, Hickmet Muchas veces Te he dicho que no te metas donde no te llaman miles de veces ¿O no? ¿Eh? ¿O no? Vale, que sí, lo sé Mira que eres tonto ¿Qué vas a hacer ahora? A ver qué haces ¿Qué pasa aquí? No preguntes ¿Qué pasa? Da igual Ni contándotelo Me creerías Simplemente Soy un auténtico idiota Soy el más tonto de esta familia Soy lo peor Te lo aseguro Vamos a ver ¿Qué me estáis ocultando ahora? ¿Por qué estáis todos tan raros? ¿Por qué me guardáis secretitos? Todos me ocultáis algo ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espera, abro yo Seguro que esa vas ¿Dónde estabas, hijo? Te marchaste con aquella niña Y no me has cogido el teléfono La cena está lista Pasa Propongo algo ¿Y si salimos a cenar fuera? ¿Vamos a un buen restaurante y pasamos un rato juntos? No, me cansaría mucho No hace falta Pasa ¿Pero qué te dijo el médico? ¿Te dijo que debías salir? No encerrarte en casa Tienes que empezar a hacerle caso Yo solo te necesito a ti, hijo mío Venga, vamos a comer Vamos, vamos Seguro que la policía registró esto después de detenerte Por eso ahora nos toca buscar a nosotros ¿Y qué buscamos exactamente? Algo que sea de Barish ¿Y qué vas a hacer con eso? Primero lo encontramos y luego te cuento Vamos a encontrar algo que la policía no ha sido... Cierra el pico de una vez, tío Ponte a buscar Te vas a enterar ¿Te vas a enterar, Barish? Sabrás lo caro que sale burlarse de mí Hoy el arroz está muy bueno La última vez no le salió muy allá Quiero preguntarte una cosa, por cierto ¿Quién era la niña de esta mañana? Ah, ¿te refieres a la pequeña Que ha venido Preguntando por ti? Pues vive En casa de los vecinos ¿Vive por aquí? Sí, exacto Pero no es su hija Eso lo sé Porque conozco a nuestros vecinos ¿Es hija del servicio doméstico? Sí Tengo que decirte algo Tu padre ha llamado Me ha dicho que mañana deberías ir a la empresa Dice que no le estás prestando atención al negocio Y que eso no está bien Y tiene razón ¿Por qué no le haces caso? No te entiendo Es tu padre Mamá ¿Por qué te comportas así? ¿Así cómo? ¿Que cómo? Pues que finges que todo es normal Que papá sigue formando parte de nuestra vida No es así No Claro que no Escucha, sé que no quieres hablar del tema Mamá Sí que prefieres olvidar Pero me da pena que actúes así Y por eso Le odio todavía más Escucha Ya está bien Es tu padre Mamá No lo es No es mi padre ¿Recuerdas Que se marchó con su amante Mientras tú estabas enferma? Ese día dejó de ser mi padre No, no, no Aquí no hay nada Nada Maris no es tan idiota como para dejarse aquí la ropa Algo se habrá dejado Sigue buscando He buscado por todas partes No hay nada Comprueba esas bolsas Las has mirado Corre Alí, ¿cómo estás, tío? Hola, tío Hola, chico Sola ¿Qué tal tu familia? ¿Y tu padre? No me preguntes, tío Estaba enfermo Y se puso todavía peor Cuando se enteró De que me habían detenido Lo siento mucho Oye, ¿tú estás seguro De que Baris nos denunció? Sí ¿Y ahora nosotros qué hacemos? ¿Dejar que se vaya de rositas? Tengo un plan Pero primero hay que encontrar algo Necesitamos alguna pertenencia de Baris Sí, efectivamente Pero yo insisto en que aquí no vamos a encontrar nada de Baris Oye Baris utilizó mis guantes la última vez que trabajamos juntos No pudo venir a por los suyos porque estaba la policía Los guantes de Baris, ¿dónde están? Venid conmigo Para No dejes ninguna huella Dame eso Toma Vaya Te has dejado los guantes aquí, Baris Madre mía Bien hecho, Ali Y también se dejó aquí un gorro Genial Tráeme una bolsa de aquellas Terminaremos con esto mañana por la noche Estás acabado, Baris Hasta nunca ¿Qué pasa ahora? Tu padre Tu padre ¿Acaso mi padre ha llamado a la puerta alguna vez? Será Tu querido médico Señor Fikri Señor Fikri Ya voy, señor Fikri Señor Fikri Señor Fikri Señora Seymar Señor Fikri Señora Seymar Señora Seymar Cuidado ¿Sabe qué es el amor? Los zapatos Quíteselos No le hablo de amor Y usted me pide que me quite los zapatos Mamá ¿Eh? ¿Y ahora qué le pasa? No lo sé Estará enfermo Está borracho Madre mía Se puede saber que miras Vamos, hay que levantarlo Yo paso de eso, mamá Vamos, ayúdame Señor Fikri Arriba Estoy borracho Y no quiero Arriba, señor Fikri Señor Fikri, ¿qué ha hecho? ¿Por qué está así? Vamos, siéntese Siéntese, siéntese Es insoportable Señor Fikri Señora Seymar Sí, señor Fikri Le decía que el amor ¿Qué le pasa al amor? El amor El amor hace que cualquier hombre se convierta en un idiota Créame Ay, qué cosas tiene, señor Fikri Te digo la verdad Estoy enamorado Señor Fikri No grites Pues que me oigan El amor no es pecado Pues tiene razón El amor es el sentimiento más bonito del mundo ¿Verdad? Señor Fikri Le voy a quitar esto para que esté más cómodo, señor Fikri Arriba Eso es así Muy bien Ya casi está Cuidado, no se caiga Madre mía Ahí va ¿Y esto? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Esto es? ¿Cómo va a ser para mí? Pero me estaba hablando de amor Qué bonito No puede ser No es para mí ¿O sí? Lo es Ay No digas tonterías ¿Cómo va a ser para ti? Madre mía Madre mía, madre mía Ay Para ¿Y ahora qué hago con esto? No me lo puedo creer ¿Qué hago ahora? ¿Me va a pedir matrimonio? Un momento No Ay Usted no puede enterarse Usted no puede verlo Ay Me va a pedir matrimonio Ha terminado ya con esto Lo ha terminado Ha terminado ¿Te encuentras mejor? Estoy bien No tan mal como esta mañana Vale Estoy deseando que vayamos al médico Yo también, cariño Pero hablemos de otra cosa Por favor Me estás poniendo nerviosa No voy a poder pegar ojo En toda la noche Vale No te pongas nerviosa Vamos a hablar de otra cosa Por ejemplo Oye Oye ¿Sabes qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Conoces a Sucran, la mujer de Fikri? Sí Pues ha vuelto Está en Estambul ¿Y Fikri ya lo sabe? Fikri no me ha contado nada más Madre mía Ay, tu fan ¿Por qué me lo cuentas a estas horas? Tengo que llamarla No deberías Madre mía Hola, Tula ¿Y estás bien? Estoy bien No te preocupes, Phyllis Vale ¿Y por qué me llamas a estas horas? Pues Es que quería decirte que Quieras, termina de acostarlo A ver Espera ¿Qué pasa? Verás Phyllis Tu fan me acaba de decir ¿Qué te ha dicho? Que tu padre le ha dicho que ¿Qué le ha dicho? ¿Qué pasa? Que Sucran está en Estambul Phyllis ¿Estás bien? Sí, estoy bien Ay Vale Pero como no dices nada Lo siento Espera Voy para allá No debí decírtelo por teléfono Voy a tu casa ¿Vale? No vengas No Los niños ya están acostados Gracias por avisarme Gracias por avisarme ¿Ahora soy una desconocida? No me fastidies Espera que voy para allá inmediatamente No vengas Me preocupan los niños Espero que no los vuelva locos otra vez ¿Por qué está haciendo esto? No te martirices Igual no ha venido para veros No le des más vueltas No habrá venido para vernos ¿Verdad? Espero que no, Tulay Los niños tardaron en recuperarse Hasta Fikret tardó un tiempo en superarlo En fin Avísame Si te enteras de algo más ¿Quieres? Vale, cielo Tú también, ¿vale? Vale No No No. No. ¿Qué haces? Estudiando. ¿A estas horas? Mañana es sábado. ¿Por qué no te acuestas ya? Tienes razón. ¿Qué estabas haciendo de verdad? ¿Eh? Nada. Matemáticas. Te he visto esconder algo. Enséñame el libro. ¿Por qué tienes esto? Es que me gustaría ir viendo la materia de la universidad y si es muy complicada. ¿En serio? Coyo, que los vas a despertar. ¿Quieres ir a la universidad? ¿Así que vas a seguir estudiando? Bueno, eso intento. ¡Rakmet! Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. De verdad, puede que no te lo diga mucho, pero sí. Vale, pero no nos pongamos sentimentales a estas horas. Orgullosa estoy, hermanito. ¿A dormir? Vale. ¡Rakmet! Sabes que esto te va a pasar factura, ¿verdad? Mira quién fue a hablar. ¡Rakmet! Espero que estudies genética. Calla y duerme. Hoy no he podido hacer el té. No importa. Es fin de semana. Duerme un poco más. Sí, no te preocupes. ¡Crack! ¡Hombre, el deportista! ¿Estás listo, grandullón? Pues claro. Mirad cómo presume. Parece todo un profesional. Cariño, no te manches que tienes que ir con la ropa limpia. No llevaré esto durante el partido, sino el uniforme. ¿Y para qué se ha comprado? Para los entrenamientos. Hay que ver cuánto sabes de deportes, ¿eh? Toda una experta, ¿eh? Al menos yo sí voy al partido. No podemos. Vamos, deportista. Ve a abrir tú. Bueno, 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 bueno. ¿Listo para el grandir? Claro. Ya veo. No sé por qué pregunto. Estás estupendo. Gracias. ¿Puedo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Noinas. Estás listo. Noinas. Montaje. Trame. Es curioso,able, ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿Has soñado conmigo? Ya era hora. Abre, hombre, que tengo cosas que hacer. Ah. ¿Y esto por qué has puesto una persiana automática? A mano era muy divertido. Última tecnología. Prueba de ladrones. ¿Cuánto me das por esto? Ya estamos. Ya estamos. Dime cuánto me das por él. No puedes venderlo, Fikri. Es el anillo de su crán. Me lo has vendido un millón de veces y siempre te lo has llevado de vuelta. No sé. No me mares a estas horas. Que me digas cuánto me das por él. Fikri, por favor, dime cuánto me darías por él. No puedes venderlo, Fikri. Por el amor de Dios, cómpramelo. ¿No me has oído? Estoy desesperado. Por favor, cómpramelo. ¿Estás seguro? Sí, por favor. Bueno, muy bien. 150. Vale. Moral. Ca' na. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hikmet? ¿Te pasa algo? No, a mí nada. ¿Tú estás seguro? Porque... A mí no me pasa nada, pero ¿a ti? No pasa nada, ya hablaréis luego. Vamos. Muy bien. Fico, buena suerte. Eso no es un juguete. Qué difícil es jugar contigo. ¿Cómo vas a ir ahora a la tienda? No sé, hermano, pero tengo que ir. Tengo que arreglarlo. Te va a matar, Hikmet. A saber qué pusiste en la carta. Hermano, olvídate de mí. Yo doy igual. A mí quien me preocupa es ella. No he dormido en toda la noche. Perdona, pero yo no lo veo así. A mí ella no me da pena. Te voy a acompañar. Te voy a acompañar. ¿Qué? ¿A la tienda? No digas tonterías. ¿No tenías un examen? A la porra el examen. ¿Y si te hace algo? ¿Qué me va a hacer? Lo peor, que me despida. Vete tranquilo a tus cosas. ¿Qué no? ¿Cómo me entero si te hace algo malo, Hikmet? Ah, te llamo al móvil de Muste. Como tú prefieras. No necesito que me cuides. No soy un niño. ¿Qué tal, Muste? Muy bien, ¿y tú? Bien, me voy. Vale, adiós. Avisa. ¿Estás listo? Claro. Pues vámonos. Samet, tenemos que solucionar esto de otra manera. Sin meter a su crán, ¿vale? Todavía no me he recuperado del impacto de escuchar su nombre. Menuda depresión. Ya estoy hundido y todavía no la he visto. No, Cicri. No podemos hacer nada. Si ella no viene a firmar, te tendrás que despedir de la ayuda. Maldita ayuda. Y maldita firma. No es para tanto, Cicri. Solo es una firma nada más, Cicri. Dile que venga a firmar. Solo es una firma. Le diré que venga a firmar para poder seguir cobrando. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Y el equipo de Cicri? Supongo que en el vestuario. Saldrán enseguida. Tengo sed. Vale, cariño. Voy a comprarte una botella de agua. Espera, ya voy yo. Gracias. Voy contigo. Vale. ¿Quieres algo? No, muchísimas gracias, Abbas. ¿Y eso ahora? Pues nada. No te llamas, Abbas. Solo te llamo por tu nombre. Dos botellas de agua. ¿Vamos? ¿Cuándo se lo vas a contar a mi hermana? Pronto que irás. Muy pronto. ¿No confías en mí? Escucha. Jamás le haría daño a tu hermana. Te lo aseguro. Pero necesito tiempo. Un poco más. Vale, te voy a dar todo el tiempo que quieras. Pero te voy a estar vigilando de cerca. ¿Vale, Sabas? ¿Ya ha empezado? Sí, ahora mismo. Pero Fikret no está jugando nada. Seguro que lo sacan pronto. Ten un poco de paciencia. ¿Será un palo para él si no lo sacan? No, tranquila. Seguro que lo sacan. No te preocupes. ¿Lo ves? Ya sale. No teallows. No te No te ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De dónde has sacado esto? Secreto profesional. ¿Estás nervioso? No. Parece que esto te gusta. Sí, es diferente. Todos parecen muy relajados. Comparado con el colegio, sí. Muy bien, te esperaré por aquí. Tienes que subir a la segunda planta, ¿vale? Vale. Buena suerte, aunque no la necesitas. ¿Señor Fikri? Señor Fikri, al llegar ha entrado directo al baño y todavía no ha salido. ¿Es que vuelve a estar mal del estómago? Puedo hacerle un té con menta, si quieren, ¿eh? No se moleste, señora Seymour. Estará avergonzado por lo que me dijo a James. Señor Fikri, vamos, salga ya de ahí. Déjeme solo, señora Seymour, por favor. Está bien. Mira. No puedo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Señor Fikri, ¿qué haces llamando a un señor que está en el baño? Por favor, ¿y qué ha estado a punto de pedirte matrimonio? Señora Seymour. ¿Sí? ¿Puedo pedirle un favor? Claro. Señor, ¿qué pasa? Cújalo, ¿por qué me mira así? ¿Qué pasa? Señora Seymour, le voy a dar un número de teléfono. Necesito que llame. Y cuando responda a una mujer, le pregunta si es la señora Sucran. ¿Quién es Sucran? Eso es lo de menos. Dígale que ha ganado y le da la inhorabuena, eso es. ¿Qué ha ganado la señora Sucran? Una especie de lotería. ¿Lotería? No me ha oído, ¿lotería? Ay, no, espere. Mejor dígale que ha ganado un oso de peluche, un oso de peluche enorme, le gustan mucho. Un oso de peluche enorme, a eso no se podrá negar. Llámela y dígale que ha ganado un oso de peluche bien grande, sí, sí, eso es, sí. Disculpe, señor Fikri, pero ¿quién es la señora Sucran y por qué ha ganado un oso grande de peluche? Me está haciendo preguntas innecesarias, señora Seymour. Usted simplemente llámela y dele la inhorabuena por haber ganado un oso de peluche y 500 liras turcas. Pero dígale que debe venir ella en persona para recoger el premio. Dígale eso, solamente eso y dígaselo así, bien clarito. Y eso es todo, nada más, solamente eso, solo eso, sí, solo. Señor Fikri, no sé quién es esa señora Sucran, pero seguro que se merece el premio. ¡Que le valga la pena! Señora Seymour, ¿a dónde va? ¡Esperé, espére! Madre mía. Pues a mí me parece que Fikret está a punto de meterse en un buen problema. Madre mía. ¿Habéis visto lo mismo que yo? ¿Habéis visto lo mismo que yo? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos. ¿Ya has terminado? Sí. Qué rápido. Era muy fácil. Es que eres un genio. Ya te digo. Vámonos de aquí. Ir al colegio después de venir a la universidad es como coger un patinete después de conducir un Ferrari. ¿Qué suerte tienes? ¿Yo? ¿Por qué tengo suerte? Por ser tan listo. Estudiarás donde quieras sin tener que matarte en la prueba de acceso. Yo tendré que esforzarme mucho para ir a cualquier universidad normalita. No, Muste. Yo no puedo perder el tiempo en la universidad. ¿Qué quieres decir? Tengo que trabajar. No puedo ser una carga para mi hermana cuatro años más. Me graduo y a trabajar. No digas tonterías. Podrías estudiar en la universidad que quisieras. Pero no quiero. Vámonos. ¿Quién es su gran? ¿Quién es su gran? ¿Quién es su gran? ¿Quién es su gran? Señora Seymar. Señora Seymar, voy a entrar, ¿vale? Madre mía, señora Seymar. ¿Por qué llora? No, no estoy llorando. Claro que sí. Por favor, mujer. ¿Puede dejarme sola, señor Fikri? No puedo, señora Seymar, no puedo. Ya lleva sola demasiado tiempo. No estoy dispuesto a hacerle lo mismo. Yo siempre estaré aquí. ¿Sí? Sí. Señora Seymar, siento haberla presionado de esa manera. Solo quería hacer una pequeña broma a una amiga. Pero no era importante. Ya da igual. Vamos, descanse un poco. Descanse. Señor Fikri. Gracias. No hay de qué. Yo le doy las gracias a usted. Ahora descanse. Me ha dicho que no volveré a estar sola. Y eso me lo ha dicho claramente. Ya no quiere sucrar. Quiere sucrar. No ayude. Dios, no. No, no. 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 No, no. ¿Diga? Diga, hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hola? Zucran, soy Fikri. Sé que estás en Estambul, Zucran. Tenemos que hablar. Hola. Zucran, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Yo también tengo que contarte algo. ¿Qué quieres decirme tú? Señor, venimos a por los resultados. Adelante. ¿De cuánto estoy, doctor? Tengo los resultados del análisis. ¿Y? Queremos saber de cuánto está. Estamos muy emocionados. ¿Puede darse prisa, por favor? Ya lo tenía bastante claro después de examinarte, pero aún así he pedido un análisis de sangre para asegurarme. Según los resultados de las pruebas, no vais a tener un bebé. ¿Qué quiere decir? Lo siento, no estás embarazada, Tulay. Pero, doctor, ha tenido muchos síntomas. Sí, pero a veces se puede malinterpretar. Es bastante posible que lo tuyo sea una intoxicación debido a algún alimento. Ay... Qué decepción, Tufán. Nos hemos ilusionado como dos tontos. Vale, no te preocupes, cariño. Somos jóvenes, pronto tendremos un hijo. De eso os quería hablar precisamente, aunque necesitamos más pruebas. Pero, según los resultados provisionales que ya tenemos, parece prácticamente imposible que Tulay pueda quedarse embarazada de manera natural. Lo siento muchísimo, chicos. ¡Ficó! 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 Sabes que hemos perdido, ¿verdad? Sí, pero no pasa nada. Vamos al coche. Sabes porque te he felicitado, ¿verdad? Sí. Gracias. No. Gracias a ti. ¿Por qué? Por ser tan buena hermana. Ay, no me digas esas cosas. Oye, Tulay. Tienes que animarte. No te preocupes. No se acaba el mundo. No es para tanto. Te deberíamos romper. ¿Qué? ¿Qué deberíamos romper? ¿No lo ves? No podemos casarnos ni tener hijos. Está claro que no soy buena para ti. Yo no sirvo para nada. Tulay. Voy a estar contigo. Voy a estar a tu lado siempre. Porque te quiero. ¿Entendido? Deja de decir eso. Tufan, es que no lo ves. Tulay. No me has oído. Sí. Bien. Hoy estás muy callado. Ah... Sí. No sé. ¿Algo va mal? ¿Algo te preocupa? No. Nada. Vale, pues me alegro. Claro, yo también. Toma. Te lo han dejado bien limpio. Parece nuevo. Muchas gracias, Asim. De nada. Me voy. Volveré dentro de una hora. Prepárate. Te recojo y nos vamos. Vale. Esra. ¿Has encontrado algo en el bolsillo de tu abrigo? ¿Cómo qué? No sé. ¿Algo? No, no he encontrado nada. ¿Y Asim tampoco? ¿Has visto a Asim? Ahora hasta me lleva las cosas al tinte. Es verdad. Me ha sorprendido mucho. No cuentes nada. Pero dice que ha decidido cambiar y que va a cuidar de nuestro matrimonio. Anoche estuvimos hablando un poco. ¿Ah, sí? Esta noche me va a llevar a cenar. Creo que todo irá mejor, Hidmet. Qué bien, ¿no? Eso es genial. Hoy cerraremos un poco antes. Iré a casa para arreglarme. Quiero ponerme guapa. Si quieres, puedes marcharte ya. Que disfrutéis. Gracias. 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 Te quiero, Esra. No puedo seguir callándome esto durante más tiempo. Ya no lo soporto más. Cuando estoy cerca de ti no encuentro el valor ni las palabras. Ya no puedo ocultarlo más. Te quiero. 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 ¿Por qué me has hecho venir aquí? Y si alguien nos ve. Tienes razón, pero creo que llamaría mucho más la atención si nos vemos en comisaría. Vale, vale, ve al grano. ¿Qué quieres? Me pediste pruebas, ¿no? Sí. Aquí las tienes. ¿Qué es esto? Cosas de Barish. ¿Y por qué crees que esto puede servir como prueba? Ahora mismo no. Pero si las encontrasen en el lugar adecuado, sí. No quiero que estés sola. Ve con Phyllis. No, estoy cansada, Tufan. Preferiría estar sola. Hoy no abro el bar y me quedo contigo, ¿vale? No, mi amor. Quiero estar sola. Está bien. No, mi amor. No, mi amor. Phyllis, ¿puedo jugar con mis amigos un rato? Sí, pero no vuelvas tarde. Quiero que estés en casa dentro de una hora. Vale. ¡Hola! Gracias por acompañarnos. De gracias nada. Lo he pasado genial. ¿Quieres decirme algo? Solo que te admiro mucho, muchísimo. ¿Por qué? Por todo lo que haces. Por cómo cuidas de tu familia. Lo haces todo de maravilla. Y también has hecho de maravilla cambiarme a mí, mi vida. Bueno, hasta luego. Adiós. ¿Por qué no habéis entrado? ¿Puedo ir yo también a jugar un poco? ¡Vamos a jugar! Bueno, vale. Llévate a Ismet contigo. En una hora en casa, ¿de acuerdo? Llévate a Ismet contigo. Toto fan. No. Madre mía. Mira qué cuadro. Bueno, Muste, tengo que hablar con él. Luego nos vemos, ¿vale? Ahora no te enfades. Míralo, ¿no ves que está mal? Muy bien, pero llámame luego. Vale. Con el móvil de mi hermana. Hola, ¿todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Te iba a preguntar lo mismo. Te han despedido. Así me ha visto la carta. ¿Le ha hecho algo a eso? No, no han visto la carta. Esra tampoco. Supongo que se le cayó de camino hacia la tintorería. Pues, menuda suerte has tenido, Hikmet. Creo que no deberías jugártela más. Rahmet. ¿Sabes qué es lo que me ha dicho hoy? Que van a luchar por su matrimonio. Esta noche van a salir a cenar juntos. Por eso me he marchado antes. Dice... que así me está amable. Vaya. No me lo esperaba. Bueno, tampoco te lamentes. Ya verás que se te pasará todo. Están casados. Desde hace años. Tienes que olvidarla. Quita esa cara. Vamos, levanta. Arriba. Vámonos a casa. Vamos. No puedes hacer nada. Fico. Fico, ven aquí. Cariño, ¿podrías ir a buscar a Kiraz y a Ismet al parque, por favor? Vale. Espera, escucha. Toma. Compra un paquete de macarrones y cuatro limones. Vale. Vale. Anda. Y no te entretengas. ¿Qué? Fico. Fico. земlas. ¡Toma! ¡Fico! ¡Nas na vida! ¡Fico! No hay��! ¡Fico! No, no, no. Te he vuelto. ¿Por qué? He hablado con tu padre. Pues me da lo mismo. No, no, no. Mira a estos. ¿Qué estáis haciendo? ¿De dónde venís? ¿Qué pasa? Hemos ido al parque, ya volvemos a casa. ¿Y el partido? Hemos perdido. No pasa nada, hay más partidos. Pero no quiero que Feliz vuelva. Ha gritado muchísimo todo el rato. Vale, iré yo, ¿te parece? ¿Mamá? 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 ¡Gracias! He vuelto, niños. Habéis crecido mucho. ¡Gracias! Cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a casa. Vamos. Vamos. ¿Qué pasa, niños? ¿Por qué estáis todos aquí? Phyllis no quiere dejarme pasar. Y los niños se han quedado de piedra al verme. Veo que nadie me ha echado de menos. Yo te dejaré pasar. Vamos. ¡Gracias! 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 No, no, no. Estáis todos muy guapos. Sabía que Feliz cuidaría muy bien de vosotras. Yo en ningún momento he querido abandonaros, niños. Ya empieza, ya empieza. No os lo perdáis vuestra madre otra vez con sus cuentos. ¿Qué dices? ¿Qué, miento? ¿Es que no he perdido mi casa y a mis hijos por tu culpa? ¿Perdido? ¿Tú qué has perdido? Nos abandonaste sin mirar atrás. Te fuiste. ¡Desapareciste! Yo no me marché ni abandoné a nadie por mi gusto, Fikri. Sucran, parece que estás más loca que la última vez que te vi. No nos abandonaste tú. Fui yo el que se fue. Lo único que hice fue intentar salvarme. ¿Crees que quería abandonar a mis hijos? Tú eres el culpable. Yo. Me hundiste. ¿Yo? Sí, tú. Mira. Mira a tu alrededor. A ti tus hijos te siguen aguantando, pero ¿ves cómo tratan a su madre? Todo por culpa tuya. Me hundiste, acabaste conmigo, Fikri. ¿Qué podía hacer? Me fui para sobrevivir. Me habría muerto si me hubiese quedado. Me anulaste o me marchaba o me quitaba la vida. ¿Qué querías? ¿Que cometiese cualquier locura? Por supuesto que me marché. Hice lo correcto. Haber elegido la otra opción. Ojalá hubieses muerto. Así nos habría salvado a los dos. No has cambiado nada. Sigues igual. Acabas con todo el que te rodea sin pararte a pensar un poco el daño que haces. Yo no soy el que se marchó de casa. ¿Por qué me echas a mí la culpa? ¿Tú te vas y soy yo el culpable? Yo tenía una vida maravillosa antes de conocerte. ¿Maravillosa? ¿Y qué haces aquí? Ahí tienes la puerta. Márchate. Pero si ya lo hice, Fikri. Tú me has cedido que vuelva. ¿Qué? ¿Eso es verdad? Pues sí, efectivamente. Yo se lo he pedido. En realidad, pensaba venir igualmente. Llevaba un tiempo pensándolo. ¿Qué llevas tanto tiempo pensando? Dime. Me voy a llevar a Ismet. ¿Qué ha dicho? ¿Que se va a llevar a Ismet? Un segundo, hija, no te enfades conmigo. Te lo explico. Yo no soy tu hija. Quiero que Ismet viva conmigo. Voy a empezar de cero en Estambul y me llevo a Ismet. Yo soy su madre, sin más. ¿Y qué pasa con su vida? ¿Eh? ¿Y con la nuestra? Pero claro. La señorita Sucran tiene derecho a hacer lo que quiera y a vivir bien. Siempre has sido y serás una puñetera egoísta. Podías quedarte, pero elegiste irte. Así que se acabó. Ahora no puedes venir a llevarte a Ismet. Solo firmaré sus papeles con la condición de llevarme a Ismet, Fikri. Hecho. ¿Papá? Espera un segundo, cielo. Es tu madre, escúchala. A lo mejor resulta que tiene razón. ¿De qué papeles está hablando? Los papeles no tienen importancia, cielo. Lo que importa es que me llevo a Ismet. Lo de Ismet no tiene discusión. No se va a ir de aquí. ¿Vale? Ismet me necesita. Se va a venir conmigo. Ni lo sueñes. Escúchame, quiero empezar una nueva vida. Y tengo derecho a tener una familia. Tú ya tenías una familia. Mira, nosotros somos tu familia. Feliz, ¿se marchará Ismet con mamá? No. Nadie se irá a ninguna parte. No puedes desaparecer sin más. Y volver de repente para llevarte a un miembro de esta familia. Vale, cariño, vale. Tranquila. Tu madre cometió un error, pero ahora ha vuelto. Eso es bueno. Mira, el lado bueno de las cosas. Que esto no tiene que ver contigo. Contigo sí. Y con todo lo que tú no has hecho, pero yo sí. Los he criado a todos muy bien. No les haces falta a ninguno. Quirás en su clase. Es la delegada y representante del colegio en los debates. Rahmet es el primero. No de su clase, del colegio entero. Hikmet lo aprueba todo, todos los años. Y trabaja en una tienda después de clase. Para traer dinero. Fikret está en el equipo de baloncesto. Y hoy ha debutado. Ismet ya casi no usa pañales. Y nada de eso ha sido gracias a ti. Porque no estabas. Pero he vuelto. De nuevo estoy aquí. Ismet es mi hijo. Si ni siquiera te conoce. Filias. Soy su madre. También eras la mía. Mamá. Probablemente eso ya no tenga solución. Pero quiero hacerlo bien con Ismet. Perdonadme. Kirás. Fikret. Siento haberos hecho tanto daño. Os quiero muchísimo a todos. Por favor, dejad que vuelva a ser vuestra madre. Por favor, permitidme ser vuestra madre. ¿Vale? Tienes razón. Eres su madre. Ahora que tú estás aquí, puedes ocuparte del colegio, de los niños y de cocinar. Yo me marcho. Buena suerte, mamá. Buena suerte, mamá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espérame aquí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡No, déjalo! ¡No quiero alejarme! ¡Quiero estar cerca de ellos! Mejor que pasen unas horas juntos Mañana por la mañana se irá Y entonces volveré Cuando esa mujer está cerca no puedo ni respirar Pero... Y si no se va, ¿entonces qué? Se irá Como siempre Se va Y no va a llevarse a Ismet Es incapaz de cuidar de nadie Ni siquiera de ella misma Seguro que ella se arrepiente de lo que me ha dicho Se irá muy pronto, ya lo verás Y yo podré volver ¿Se hace duro volver a verla? Imagínate, los niños se vuelven locos Normal Pero me refería a ti Ya no Ahora soy mayor Pero era muy duro Cuando solo era una niña Pero Kirá se fue creed Sé que todavía lo quiere mucho A mí me pasaba lo mismo De pequeña Comprendo que se sientan así Es normal Aunque al ver Que se abrazaban Me he sentido muy mal Cuando era pequeña me abrazaba a mí Pero yo entonces no tenía a nadie Ahora ellos me tienen a mí Al ver que se abrazaban He comprobado que no les basta conmigo Que no han dejado jamás de echarla de menos Y me he venido abajo completamente Y si hubieses tenido a alguien Dices Que no tenías a nadie que te cuidara No le habrías echado de menos Si hubieras tenido a alguien Creo que no Oye No llores mal Por favor Ya está Ya está Ya está Ahora no puedes venir No es buen momento Vale, está bien Yo me ocupo ¿Con quién habla? A saber Papá es muy listo Suelta la bomba y se larga ¿No lo hace siempre? Hermanos ¿Creéis que mamá se va a llevar a Ismet? Legalmente podría ver su madre Eso es así No habría entrado aquí Si papá no la hubiese dejado Nosotros no le importamos Solo ha vuelto a por Ismet Esos son bobadas Lo ha dicho muy claro Ha dicho que nos ha echado de menos también Casi me había olvidado de cómo era Su cara Su pelo ¿Cómo puede uno olvidarse de su madre? No es tan raro Llevabas mucho tiempo sin verla Yo me olvido hasta de lo que como ¿No tenías examen mañana, chaval? Pues sí A dormir Anda, vamos a dar una vuelta ¿Por qué? ¿Qué más te da? Vamos Bueno Ya te llamo después Un momento ¿A dónde vais? Es un poco tarde, ¿no? Mira, vámonos Si es que no me lo puedo creer Encima tiene el moro de preguntarnos Que a dónde vamos Como si le importara La madre del año Pero, ¿sabes? No me lo explico Cómo ha tenido el valor De aparecer por aquí de pronto Y de comportarse Como si nada hubiera pasado No es tan raro Es lo que ha hecho toda la vida ¿Y qué podemos hacer? ¿Aceptarlo y ya está? Seguro que se va pronto ¿Dónde estará Phyllis? ¿Con Tulay? ¿Qué más, Tara? Vamos a dejar que descanse ¿Vamos a la playa? Claro, hombre Una idea estupenda Con la que está cayendo Y en la playa Aunque así no tendríamos que aguantar A papá ni a mamá Pues bueno Bueno, vamos a... Claro, tío Hola No, no puedo hacerlo No puedo coger a Ismet Y marcharme tranquilamente Los niños me odiarían Y con motivo Me quedo un tiempo Primero que me perdonen Luego ya me iré con el niño Que te odien tus propios hijos Es insoportable ¿Qué das? ¿Pasa algo? Ismet ya se ha dormido Pensaba que querría saberlo ¿Qué haces levantada? Bueno Quería estar un rato contigo, mamá Ven aquí Anda Acércate, hija ¿Sabes qué? ¿Qué, hija? Estoy segura de que no volverás a marcharte Eso jamás ¿Qué tal, compañero? Muy bien, ¿y tú? ¿Jimmy? Dígame Al parecer hay noticias sobre los ladrones de coches, ¿verdad? Sí, señor Justamente vengo del lugar del robo ¿Tienes alguna prueba nueva? Sí, señor Tenemos un par de pruebas importantes Muy bien Sacad las huellas Y así resolveremos el caso lo antes posible Tenemos que encontrar al cabecilla de esta banda Lo conseguiréis pronto Enhorabuena, Jimmy Bien hecho Gracias, señor Gracias, señor ¿Qué pasa, Phyllis? Una pesadilla Estarás muerto de frío No, que va Le duele la espalda Vaya nochecita Hikmet Fikret Rahmet Ya es la hora Pero bueno, si va a hacer yo el té No, del té se encargan los mayores Venga, vamos Lávate antes de desayunar Hikmet Siéntate, anda ¡Fikret! Hola, hijos Kiraz Date prisa Deja en paz a tu hermana La chica acaba de entrar Fikret Ya estoy aquí Hoy voy a ir a comprar miel Quiero que toméis leche con miel todas las mañanas Comed, ¿a qué esperáis? ¿Qué? ¿No se ha ido? No Pero como no salgan pronto Van a llegar tarde Me da a mí que los pobres no han desayunado Tu madre habrá hecho algo Yo apuesto a que no Si no, ya se lo habrán hecho ellos, ¿no? Ya son mayorcitos Seguro que se las apañan Eso espero Me voy al trabajo Te llamo Claro Bien Vale Si necesitas algo, llámame Vendré enseguida Bien Por cierto Cuando salga del trabajo Iremos a por unos muebles Para que estés cómoda Así de cosa Sí, hombre Encima vas a comprarme muebles Ya verás Seguro que mi madre se va en unos días Entonces me iré Además, no podemos vivir aquí juntos Pues me voy a otra parte Y te quedas tú No hay problema Puedes quedarte el tiempo que quieras Lo sabes, ¿no? No te preocupes por eso Muy bien Gracias De nada Nada Al final van a llegar tarde, ya verás Philly, si tanto te preocupa ¿Por qué no vas a ver qué pasa? Vamos, chicos ¿A dónde vais? A clase Pero si estamos desayunando Venga Quiero hablar con vosotros ¿Podéis esperar un momento? Bueno Sentaos Ayer Os dije que me iba a llevar a Ismet Lo he pensado mejor No me lo voy a llevar ¿Y eso? Es que Me voy a quedar Una temporada larga Aquí con vosotros Hermana Feliz ¿Qué haces ahí parada? Pasa y siéntate con nosotros Te voy a poner un té ahora mismo No, no me lo pongas Ven, anda ¿No querías que hablásemos? Pues venga Te escuchamos Enseguida voy ¿Por dónde iba? Ah, sí Me quedaré un tiempo Y después Alquilaré algo Por esta zona Así podremos estar juntos Será muy emocionante ¿Os parece buena idea? Bueno, me voy No te vayas Estamos hablando Esto me aburre Mejor me voy Eso Vámonos No nos lleváis Os llevo yo luego Primero acabaos el desayuno Y luego vais a lavaros Anda Hablamos un momento ¿Y qué? ¿Cuándo te marchas? Te he dicho que voy a quedarme por un tiempo Por favor, vas a romperles el corazón a esos niños No te entiendo No te entiendo, hija Sabes perfectamente a qué me refiero Mejor vete cuanto antes Solo así estaremos tranquilos No vas a hacer daño a mis hermanos Phyllis, yo soy su madre ¿Cómo iba a perjudicarles? Por favor Tengo que reconocer que lo has hecho muy bien Pero ya he vuelto Y estoy aquí para quedarme ¿Seguro? ¿Por qué te cuesta tanto darme otra oportunidad? ¿Cómo dices? ¿Quieres otra oportunidad? Voy a recordarte algo por si lo has olvidado Cuando estaba estudiando quinto Me dijiste que fuera a recoger las notas Y que volviera a casa Había sacado unas notas realmente buenas Y eso hice Esperaba que hubieras preparado unos vorex O una tarta Muchas madres se las hicieron a mis amigas Pero cuando volví no estabas Vaya sorpresa Había discutido con tu padre Tengo más recuerdos ¿Los quieres oír? Era el cumpleaños de Rahmet Y habías prometido Que esa tarde nos llevarías a la feria También desapareciste Sabes que tu hijo Estuvo tres días sin hablar nada Tres días mudo Y como estas tengo más ¿Quieres oírlas? Tengo muchos más ejemplos ¿Te cuento más? Si te apetece Puedo contarte muchas Aquí irás A Ismet y a Fikret Déjalos en paz No voy a permitir Que les fastidies la vida Como a los demás Fili He cambiado ¿Pero qué dices? Es imposible ¿A qué viene este interrogatorio? A ti no tengo por qué darte explicaciones He vuelto porque echaba de menos a mi familia Pues claro que me lo debes Me arrebataste mi vida Entonces te la devuelvo Vete a vivirla ¡Gracias! No 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 Gracias.